Moscú Moscú atraviesa la peor tormenta de nieve de este invierno. Fuertes vientos con rachas de hasta 20 metros por segundo han puesto en alerta la capital rusa ante el temor de que quede colapsada por un fenómeno natural calificado de anormal por los meteorólogos. Y lo peor de la tormenta, dicen los expertos, está aún por llegar. Hasta el momento, más de 80 vuelos han sido cancelados en Moscú y los atascos en la circunvalación que rodea la ciudad han llegado a superar los 11 kilómetros. Tras varios días con temperaturas mínimas por debajo de los 20 grados bajo cero el termómetro ha subido hasta los menos 9 grados en pocas horas provocando una brusca bajada de presión atmosférica que amenaza con la temida lluvia helada. Es una precipitación en forma de agua que se convierte en hielo en las capas bajas de la atmósfera. No obstante, la situación es aún peor en San Petersburgo a orillas del mar Báltico donde la nieve y la ventisca obstaculizan la vida de la población. A este brusco aumento de las temperaturas le seguirá a partir de este miércoles otro cambio en sentido contrario llegando a mínimas de hasta 24 grados bajo cero en Moscú a medida que avance la semana.